y que onda mi gente de youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal el día de hoy mis panas les voy a estar hablando acerca del concierto de The Kidlar hoy les voy a estar explicando el horario en el cual ustedes tienen que conocer cuando empieza este concierto de The Kidlar hoy ya que como saben mis panas el día de hoy viernes 27 de enero de 2023 es el día que vamos a tener pues y vamos a presenciar el nuevo concierto de The Kidlar hoy donde nos van a dar un montón de recompensas gratuitas así es mi gente les voy a estar explicando todas las recompensas que vamos a poder obtener en este concierto de The Kidlar hoy así que los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final recuerden que si no nos pueden dejar un like suscribirse activar la campanita notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que se apoya bastante al canal de verdad mi gente agradeceré muchísimos apoyos si es que se suscriben ya que como saben mis panas queremos llegar a los 40 mil suscriptores antes de que pues termine enero y sé que con ayuda de todos ustedes esto va a ser posible así que si son nuevos suscríbanse y si están activos en el canal recuerden compartir los vídeos con todos sus amigos y mi gente los invito a que vayan a la tienda de objetos del fornite y recuerden colocar código alzo en la tienda del fornite que es totalmente gratis y ya saben que eso apoya demasiado al canal actualmente somos más de 700 personas usando mi código de creador lo cual les agradezco de todo corazón que por cierto mi gente el día de ayer tuvimos en la tienda de kit laroi y mis panas ayer le hicimos una review en el último vídeo que hice y se los recomiendo muchísimo recuerden que si la llegan a comprar los invito a que utilicen código alzo en la tienda del fornite que es totalmente gratis y en serio que esto apoya muchísimo al canal también mis panas recordarles que vamos a estar sorteando skins de kit laroi aquí en el canal si les gustaría participar recuerden que tienen los requisitos en la descripción y ya saben mis panas recuerden ir a apoyar que lo agradeceré bastante a los que me van a apoyar pues a utilizar código alzo que todo esto me permite seguir haciendo mis sorteos en verdad muchísimas gracias por el apoyo y vamos con la información del vídeo del día de hoy y mi gente les voy a estar mostrando las recompensas que vamos a poder obtener el día de hoy en el concierto de the kit laroi porque si mis panas vamos a poder obtener muchísimas recompensas gratis y les voy a estar explicando cómo las pueden obtener una de las primeras recompensas es este camuflaje de aquí que ahorita les voy a estar explicando cómo lo pueden estar obteniendo porque es bastante sencillo obtenerlo este camuflaje gente que va a ser totalmente gratis para todos los jugadores pues mi gente lo que tenemos que hacer es visitar el sueño salvajes que hace referencia al concierto de the kit laroi entre el 28 de enero es decir a partir de mañana hasta el 3 de febrero mis panas a todos aquellos que se metan al creativo de the kit laroi van a tener la oportunidad de obtener este camuflaje de una manera totalmente gratuita déjenme saber ustedes qué opinan de este camuflaje y es una de las primeras recompensas que vamos a poder obtener gratis de este concierto de the kit laroi la verdad que lo personal el camuflaje me parece bastante épico y pues todavía no tenemos imágenes totales del camuflaje pero es la manera en que se puede estar obteniendo así que mis panas les voy a dejar por aquí unos vídeos o están viendo de fondo los vídeos de lo que es el camuflaje pues obviamente con todas las armas y todo lo que tiene que ver con fortnite que más vamos a poder obtener de este concierto de the kit laroi les digo y les vuelvo a comentar mis panas este concierto va a estar lleno de recompensas gratis pues mi gente podemos estar obteniendo lo que son un total de cinco recompensas más que son las que están viendo justamente en pantalla como podemos estar viendo van a ser dos grafitis una pantalla de carga y dos soundtracks de la música de the kit laroi que vamos a poder estar obteniendo en este concierto y muchos se preguntarán al su como lo vamos a poder estar obteniendo pues hay una serie de desafíos que les voy a estar mostrando en vídeos más adelante les voy a estar explicando cómo las pueden obtener ya que hay unos desafíos para obtener estas recompensas pues exactamente gente a la hora del concierto éste se va a lanzar lo que es el concierto sueños salvajes de the kit laroi y los desafíos el concierto como les comenté va a estar disponible el día de hoy 27 hasta el día 3 de febrero así que tenemos todos estos días para conseguir estas recompensas gratuitas que como pueden ver a ver son recompensas que la verdad están algo feas y pues a la mayoría gente no le gustan y no les sirven para nada pero son recompensas exclusivas y gratuitas que vamos a poder estar obteniendo en el concierto de the kit laroi así que mis manas déjenme saber ustedes sus opiniones respecto a estas recompensas gratuitas del concierto nuevo de the kit laroi entonces sí gente cuál fue su recompensa favorita el camuflaje o las cinco recompensas que vamos a obtener recordemos que todo eso se va a poder obtener el día de hoy en el concierto de the kit laroi por cierto mis manas también quería comentarles algo respecto al emote de stay sabemos que el día de ayer este salió la nueva tienda de kit laroi y pues no salió el emote de stay que muchísimos estuvieron preguntando qué había pasado al respecto pues para los que no vieron mi vídeo y todavía no saben qué pasó con el emote de stay sabemos que por errores del juego no se salió en la tienda del fornite pero durante la noche epic anunció que el lote de fiesta de laroi que incluía lo que eran los dos que estos y la música que pues actualmente no están disponibles llegará en la siguiente semana supuestamente con la actualización 23.30 de fornite que al parecer gente va a estar llegando la próxima semana el día martes recordemos que todas las actualizaciones llegan el día martes así que si no sé ustedes qué opinan déjenme saber si querían de vuelta o más bien querían este nuevo emote de stay la verdad que está muy tocho y pues si lamentablemente no lo tuvimos el día de ayer pero lo vamos a tener dentro de muy poquito nuevamente y bueno ahora sí vamos a hablar acerca de los horarios del concierto desde que claro y por cierto mis manos les quiero comentar que voy a estar en directo en mi canal de youtube viendo el concierto con pues obviamente los viewers de youtube con el chat a la hora del concierto así que pues los invito a que se pasen a la hora del concierto aquí por mi canal de youtube ya que estaremos por aquí regalando skins y podemos estar por ahí también viendo y reaccionando a este nuevo concierto de que claro y que la verdad gente se ve bastante épico el concierto que vamos a tener el día de hoy en fortnite así que si quieren pasar un buen rato y quieren disfrutar del concierto a mi lado y pues obviamente con todos los panas del chat los invito a gente que se pasen por mi directo de youtube que va a ser pues a la hora del concierto recuerden que va a estar aquí en directo para que se pasen y bueno pues muchísimos me estuvieron preguntando los horarios del concierto de de kidlar hoy me estuvieron diciendo hoy alzo a qué horas va a ser el concierto de kidlar hoy a qué horas va a empezar este concierto porque no sabemos a qué horas comienza y pues mis panas el concierto de kidlar hoy como pueden estar viendo en las imágenes en hora méxico es a las 3 pm y pues sí bueno yo sé que la mayoría de mi comunidad es de latinoamérica y por ejemplo ahí podemos tenemos este país como honduras el salvador guatemala costa rica también tenemos por ahí panamá perú que en perú es a las 4 de la tarde tenemos también por ahí colombia este también tenemos uruguay chile brasil argentina que este me parece que hay es 4 5 6 a las 6 de la tarde y pues en españa es a las 12 de la noche la verdad que en españa si está muy cañón el horario del concierto ya que es demasiado tarde pero pues sí mis panas ya que todos me lo estuvieron preguntando alzo cuando a qué horas van a hacer el directo pues va a ser a las 3 a las 3 voy a hacer el directito mis panas hablando o más bien viendo todo este tema del concierto de que la verdad se va a poner muy pero que muy épico así que no sé ustedes gente qué opinan de este pues este de estos horarios les parecen bien les parecen mal y pues estos son los horarios que tenemos del concierto de the kidlar hoy ahora recomendaciones para el concierto si de una vez les comento las recomendaciones este gente es como cualquier otro evento de fortnite si les recomiendo entrar 30 minutos antes para temas de que pues no se les vaya a la guiar y para que puedan entender un poquito más así que mis panas les recomiendo eso así que si gente entren por lo menos este unas unos 30 minutos antes 20 minutos antes y como quiero estar en directo yo creo que a partir de las 2 de la tarde así que para que todos podamos alcanzar ver el concierto y podamos obtener las recompensas gratuitas y bueno mi gente sin nada más que decir gracias por haber visto el vídeo hasta el final les mando un saludito gracias a todos por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo chao